Subterráneo primero vibra, subterráneo avanza, subterráneo recorre la entraña de un miedo que es todo. Como si intuyera la existencia, se esconden recovecos que inventa para evitar ser nombrado. De ti mismo dependes cada año. No hay ningún lugar donde pueda poner mi poema sin que se ensucie. Debo ir saltando por el laberinto loco de los témpanos de hielo. Y las iguanas son también diversas. ¿Quién ha comido iguanas? ¿Qué otro poquito? A ver, ya está como un poquito más calientito. Ahora sí lo voy a leer. Pinto la paz con justicia. La justicia se pinta de transparencia. La transparencia es justicia. La justicia son mis manos llenas de poemas por la paz. Los festivales de poesía cada vez más están buscando lectores a diferentes edades y en diferentes circunstancias. Yo creo que es algo que ha beneficiado mucho a los festivales y a las personas y a los niños. Como en esta oportunidad en la Escuela Municipal de la Esperanza. Yo tuve muchos compañeros que murieron, pero a Roberto Obregón en especial lo conocí. Él llegaba a casa de mi padre. Le gustaban los tragos, igual que a mi padre. Se armaban unas pachangas ahí. Donde había también, y eso era muy importante, no solo beber, sino hablar, platicar, intercambiar opiniones, intercambiar experiencias de escritura. Y así fue como lo conocí, ¿verdad? Tuve la dicha. No fue mucho tiempo, pero creo que para mí, cuando yo lo conocí, yo empezaba a escribir. Y le di mis primeros poemas. Y entonces tuve la oportunidad de conocer a otro Obregón, más que el que discutía y bebía. A ese Obregón que conocía bastante el oficio de la escritura. Y ese, él me lo compartió y yo siempre se lo voy a agradecer. Los días se acumulan como si fueran pedazos de insomnio sobre un almanaque aletargado. Podría decirse, como si se inventara un pretexto, que es el tiempo de los reflejos. Pero en cada imagen, brillante o desgastada, hay miradas que se echaron a perder sobre los pasos. Trozos de un aire que alguna vez pretendió ser todo el viento. Sin embargo, caminamos. En las calles hay ventanas. Rostros que miran la niebla o la soledad, el inclaudicable silencio, otras ventanas. Se viene el invierno y esto implica las nubes más negras del mundo. Extrema riqueza, extrema pobreza, poesía social. Extrema dura, extrema blanda, poesía erótica. Extrema sí, extrema no, poesía experimental. Extrema la poesía. Bajo la energía del espíritu que me, yo quiero agradecerle a todos y a todas las personas que han hecho posible este sueño. Esta actividad la hemos planeado desde hace muchos meses con mucho amor y con mucha alegría. Con el único fin de, por un lado, darle ese homenaje a las y los niños que han desaparecido y que siguen desapareciendo en nuestro país. Creemos que es un tema que es importante y que es necesario como sociedad asumirlo. Que es necesario asumirlo desde la ternura y desde la poesía. Por eso nuestro trabajo, nuestras fuerzas y toda nuestra energía está concentrado en darle ese homenaje a esos niños y a esas niñas. Pero también a sus familiares que mantienen la esperanza, esperanza que nosotros compartimos. Este festival de poesía cumple este año 13 años. Y durante esos 13 años ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso para la reflexión. Y pedimos únicamente que el pueblo de Quetzaltenango lo abrace y lo asuma como propio. Que pues para eso trabajamos. Yo quiero dejar en la palabra, ya antes de que terminemos, a alguien que tenía muchos años de conocer y hasta por alguna razón nos separamos. Y hasta hace poco descubrimos la buena sorpresa de que ella es hija del poeta Roberto Obregón. Y este festival está dedicado al poeta Roberto Obregón a su memoria. Y pues yo quiero dejarle la palabra a Mariana, no sin antes agradecerle de nuevo a todas y a todos, poetas provenientes de países hermanos, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por su energía. Y pues Mariana, este gesto poético, este gesto de esperanza es dedicado a la memoria de su padre, de las niñas y niños. Y queremos que lo reciba con mucho amor y con mucha humildad. No podemos encender la hoguera, mojado está el bosque, podridos están los troncos. No podemos quebrar los colmillos del frío, arrancar y recobrar nuestros huesos entumecidos en la humedad en el agua. Nos ha tocado prender la hoguera en la oscuridad en la noche. Nosotros somos la región más espesa. A oscuras sesionamos bajo la helada y conferenciamos sobre nuestro qué hacer. De cómo allí los muertos continúan, jugando un gran papel en la guerra. De qué manera se escogen entre todos. Quiénes llevarán a la espalda el mayor peso en los ratos de agudo peligro. Acérquense los del fuego, los enamorados de la vida. Nos calentaríamos con esto nuestros corazones, hechos leña, bajo este ruido temporal, pero contentos. Saludos a mi hijo, y me sorprendo solidariamente, solo. Saludos a mi hijo, y me sorprendo solidariamente, solo. Saludos a mi hijo, y me sorprendo solidariamente, solo. Saludos a mi hijo, y me sorprendo solidariamente, solo. Saludos a mi hijo, y me sorprendo solidariamente, solo. Saludos a mi hijo, y me sorprendo solidariamente, solo. Saludos a mi hijo, y me sorprendo solidariamente, solo. Saludos a mi hijo, y me sorprendo solidariamente, solo. Saludos a mi hijo, y me sorprendo solidariamente, solo. Saludos a mi hijo, y me sorprendo solidariamente, solo. Saludos a mi hijo, y me sorprendo solidariamente, solo. Saludos a mi hijo, y me sorprendo solidariamente, solo. Saludos a mi hijo, y me sorprendo solidariamente, solo. En tus sueños se nos regañe Tu palabra, cielo subido